Se te olvida que era un día como este Y me decías que por una eternidad tú estarías junto a mí Queriéndome, se te olvida ¿No recuerdas que la luz de tu mirada me mostraba ese mundo que soñamos? Caminamos, abrazados por el tiempo, nos amamos Se te olvida que si buscas otro amor fuera del mío Es hundirte entre las sombras de la noche Y te pierdes en el frío Se te olvida que tu vida está ligada con la mía Que no puedes alejarte sin mancharte con la sangre de mi herida Por las noches no dormías y no estaba Que faltaba el calor de mis caricias y mis besos Se te olvida vida mía todo eso Se te olvida que si buscas otro amor fuera del mío Es hundirte entre las sombras de la noche Y te pierdes en el frío Se te olvida que tu vida está ligada con la mía Que no puedes alejarte sin mancharte con la sangre de mi herida Se te olvida que si buscas otro amor fuera del mío Es hundirte entre las sombras de la noche Y te pierdes en el frío Se te olvida que tu vida está ligada con la mía Que no puedes alejarte sin mancharte con la sangre de mi herida Se te olvida Así te olvida tú Te olvida